Hola a todos. Esta mañana estuvimos reunidos con el señor ministro de Hacienda, le agradezco mucho que vienes hasta la alcaldía a contarnos, no solamente a mí, sino en general a los alcaldes de ciudades capitales, cómo están pensando la reforma para lograr recaudar más recursos y mantener la inversión social que necesitamos. Sin renta básica, sin apoyo a las mujeres, sin apoyo a la educación de los jóvenes, sin un plan de rescate social por la pobreza que nos está dejando la pandemia, no vamos a salir de esto. De manera que tenemos que lograr llegar a un acuerdo de nación, como hemos propuesto nosotros. No en todas las cosas estamos de acuerdo, sin embargo, hay un tema crucial que habíamos propuesto los alcaldes de ciudades capitales y es el rescate de los sistemas de transporte masivo. Ya el sábado pasado, desafortunadamente, el sistema de transporte masivo de Cartagena paró, básicamente no tenía que operar. En ese mismo riesgo, está transmisible en Bogotá y los sistemas de transporte masivo de siete ciudades capitales. No podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que nos quedemos en el sistema de transporte masivo que se haga una quiebra. No está permitido ningún tipo de aglomeración. Ningún tipo de aglomeración. Yo le ruego a la gente, todos aquí hemos hecho un sacrificio. Los niños van a quedarse en presencialidad. Toda la actividad productiva y económica está cerrando tres días a la semana, está operando solamente cuatro. Hay muchas maneras de protestar. Los organizadores bien pueden hacer plantones virtuales, bien pueden hacer cacerolazos, pero las marchas o aglomeraciones son en este momento un atentado a la vida. ¡Voy va! ¡Voy va! ¡Voy va! ¡Voy va! ¡Voy va! ¡Voy va! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.